Ezequiel Bastida, felicitaciones, te llevás la victoria en la primera final, con un sábado ya terminándolo de buena manera. Sin duda, gracias al equipo nuevamente por el gran auto que tuve todo el fin de semana. El viernes fuimos muy contundentes, bueno, a la hora de clasificarnos no estuvimos firmes, pero bueno, pudimos revertir, dar vuelta la auto y volver a lo que éramos. Así que bueno, contento, agradecido nuevamente a ellos, a mi sponsor, que hacen posible que esté acá, a mi familia, y bueno, todo esto para ellos. ¿Qué cambios se hicieron en el auto después de lo que comentaba recién? Un viernes muy bueno para vos, dominando las dos tandas de entrenamiento, y un sábado que había empezado no malo, pero no había sido tan bueno como el viernes. Nada, tuvimos una tendencia a trompa, que bueno, después la pudimos corregir para ahora, así que bueno, eso lo dejó reflejado en el resultado y en el gran ritmo que tuvimos toda la carrera. ¿Cómo te preparás para lo que va a ser mañana, alargando quizás un poco más atrás, pero con un auto que ya demostró estar bien? Sí, vamos a intentar hacer lo mismo que hoy, intentar dar todo como lo hicimos en la primera vuelta, hasta el final, y bueno, hacer una gran carrera y tratar de sumar lo más posible para el campeonato. Bueno, felicitaciones de vuelta por la carrera y gracias por pasar por Mundosport. Muchas gracias a ustedes.